¿Qué es el rol de Roldes? El rol de Roldes se enfrentaba a una situación curiosa y es que no solo teníamos que renovar los cargos, sino que teníamos que renovar la institución. ¿Esto qué genera? Esto genera, por supuesto, un cambio de caras en lo que es el equipo de la ejecutiva, pero también genera la necesidad de aportar una imagen nueva, de crear una imagen corporativa nueva. De hecho, hemos adaptado hasta nuestro logo, nuestro mensaje. Ahora sí que podemos decir que tenemos un rol de consolidado, un rol de, me atrevería a decir, sin corrientes internas, por supuesto, aunque cada uno es, por supuesto, libre de pensar como quiera. Es más, y tenemos incluso libertad para que en cada territorio se tomen las decisiones que quieran, pero siempre de una forma cohesionada y unida con un mensaje que tenemos común, que es el de seguir aportando al aragonesismo todo lo que hemos aportado estos años. Nosotros, como jóvenes del Partido Aragonés, tenemos la necesidad, de seguir con ese mensaje del aragonesismo, pero de una forma, como bien decimos, más progresista o más renovada. No es fácil, porque hay veces en las que vamos a tener que llevar la contraria a decisiones incluso en nuestro propio partido. Y, de hecho, ha habido situaciones históricamente en las que hemos marcado diferencias. Pero bueno, nosotros seguimos creyendo en que el aragonesismo es la forma, digamos, en la que la política tiene que acercarse a los ciudadanos. Creemos que hay gente joven aragonesista y creemos que tenemos las herramientas para seguir demostrando que al aragonesismo le quedan muchos años de vida. Y bueno, pues poco a poco estamos llegando a todos los pueblos, estamos acudiendo a los que ya tenemos representación y estamos trabajando con los que no tenemos para, en un periodo corto, medio, incluso largo plazo, tener un tejido aragonesista que defienda nuestra postura. No conseguiremos mejorar la situación de nuestros municipios si no creamos empleo. Y yo creo que hay todos los partidos del arco parlamentario que se tienen que sentar a debatir y tienen que afrontar desde la altitud de miras que hay un problema muy grave en el medio rural, que cada día es peor y que, aunque se estén aplicando algunas herramientas, no estamos consiguiendo tocar la tecla para que gente joven y territorio vayan de la mano. ¿Cuál es el problema que nos estábamos encontrando? Nos estábamos encontrando que en la Casa de los Aragoneses se dedicaban a hacer casi más campaña de Madrid que a afrontar problemas de los aragoneses. Y ahí nosotros creo que hemos marcado la diferencia. Hemos salido a la defensa de los aragoneses, hemos hecho un llamamiento a que se deje de hablar de políticas partidistas en la Casa de los Aragoneses y se hable precisamente de eso, de políticas que tienen que ser de aquí y que tienen que combatir todos estos problemas de los que hablamos. Y ahí, insisto, volveremos a marcar la diferencia y exigiremos siempre que asuman su responsabilidad. Porque, aunque no estén obligados, socialmente creemos que tienen la responsabilidad de ayudar y de apoyar al partido al que ellos han decidido que esté en el gobierno autonómico. Hay cosas en las que el Partido Aragones choca de lleno con Ciudadanos, hay cosas con las que choca incluso con el propio Partido Popular, pero hay un pacto firmado, ese es un convenio de trabajo y hay que cumplirlo. Y nosotros, por supuesto, ahí vamos a salir siempre a la defensa de todas esas condiciones a las que se han comprometido y que entendemos que tienen que cumplir. Muchas veces, cuando nosotros vemos un caso de corrupción en la televisión, el problema al que nos enfrentamos no es que haya surgido un caso de corrupción, sino que no hayamos visto una ejemplaridad política que lo condene. Y ahí es donde los partidos políticos tendremos que reflexionar mucho y tendremos, sobre todo, que aplicarnos medidas que hagan que esta imagen ciudadana no florezca, la de que los partidos no asumen desde la ejemplaridad casos de corrupción. Eso es sabiduría, porque cuando tú llegas a una institución y crees que lo puedes cambiar todo, a veces te das con una pared que te demuestra que primero hay unos procesos y hay normas que cumplir y que atravesar. Pero eso es lo bueno de estar juntos como partido político, que la experiencia que cada compañero va acumulando en cada institución que representa la compartimos y la podemos poner en común para estar perfectamente formados para el día de mañana tener una representación digna y evitar entrar como elefantes en cacharrerías a las instituciones públicas, algo que en algunos otros partidos quizás hemos visto en otras ocasiones. Gracias por ver el video.